Fui estafado por una persona que se hacía pasar por un amigo mío que está afuera. Me iba a mandar a dique una caja y yo le dije que sí, que yo puedo ayudarle. Entonces me pidieron que depositaras 31.200 pesos en el banco para poder llevarme la caja. Entonces, cuando averigüe bien de todo, de aquí para acá hablé con un hermano de él, de sus cuantos amigos que me estaban mandando las cajas. Y me dijo, no, ese muchacho no va a pagar todo el tiempo, ni está mandando cajas tampoco. Entonces ahí fue que me di cuenta. ¿Usted le llegó a depositar el dinero? Sí, míralo aquí, bautos, míralo ahí. ¿Cuántas cajas te dijeron ellos? Cuatro, cuatro cajas y dos tantos. ¿Y qué contenían las cajas? No, los que mandan ustedes. ¿Y no te dijeron quién te las mandó ni nada? Sí, muchachos prácticamente estaban hablando conmigo, el dueño de la caja, que es amigo mío. ¿Y qué te dijo? ¿Cómo usted se percató después que se trató de un fraude? Porque me di cuenta porque hablé con el hermano de él. Me dijo, no, él no está mandando cajas de estos tiempos. ¿Pero usted no llegó a hablar con él? Que supuestamente era con él que estaba hablando porque tenía la voz de él y todo. Pero la conversación, ¿qué te decía? ¿Qué le dijo él? ¿Qué le dijo él? ¿Cuántas cajas? Te puse cuatro cajas. Sí, que había un celular para mí, un iPhone para mí, para que yo le ayudara a hacer... ¿Por dónde se contactaron ellos con usted? Por WhatsApp. Porque el muchacho yo lo tengo aquí, al amigo mío. ¿La transparencia usted se le hizo directa entonces? Sí, yo lo fui ayer. ¿Qué pedirle a las autoridades y qué tortarle a otras personas? Bueno, que hagan algo con esas personas que están haciendo esas cosas. Y que a las personas que les pase esto, que tengan precaución con lo que va a hacer.